Siguen los pronósticos de lluvia, acordándonos que estamos todavía dentro de la temporada lluviosa, así que vamos a ser influenciados siempre por la convergencia de viento y humedad del Caribe y del Pacífico. Tenemos una vaguada en niveles bajos que nos ha dejado bastante lluvias, así que todavía el día de hoy jueves, el día viernes y el día sábado vamos a seguir siendo influenciados y vamos a seguir teniendo lluvias en especial en horas de la tarde, en horas de la noche, los acumulados más altos se están presentando sobre el occidente, sobre el sur, sobre el centro del país, vamos a tener lluvias, chubascos acompañados de actividad eléctrica aislada, así que siempre hay que tener mucho cuidado porque vamos a seguir sintiendo esta lluvia. Bueno, estamos viendo Santa Bárbaro, Cotepeque, Copán, Lempir, Intibucá, Choluteca, Valle, Comayagua, Francisco Morazán, también podríamos incluir en la parte norte Cortés, donde también hemos tenido lluvias significativas, y hacia el oriente podríamos esperar más para el departamento del Paraíso. Hemos tenido lluvias importantes, tenemos siempre la vaguada en ese sector, tenemos también esa convergencia, así que para Cortés estaríamos esperando que tengamos lluvias de débiles a moderadas, lluvias ocasionalmente fuertes, acumulados significativos, así que a todas esas personas que viven en zonas vulnerables, cerca de ríos, cerca de quebradas, deben estar siempre muy atentos. Hemos tenido bastante lluvias en el occidente, donde nacen estos dos ríos, y ya habíamos visto la crecida en estos dos ríos, y donde provocan más problemas es en las partes bajas, ¿verdad? Cortés y el progreso. Para el fin de semana va a ser un fin de semana bastante especial. Vamos, en estos momentos tenemos una onda tropical que se encuentra al norte de Venezuela. Si sigue la misma trayectoria, estaríamos esperando que se convierta en una depresión tropical, y siga cogiendo fuerza y convertirse en un ciclón tropical. Estaríamos viendo, con los datos que tenemos a esta hora, muy probablemente va a pasar como un ciclón tropical a unos 300 kilómetros al norte de las costas caribes de Honduras. Vamos a tener un receso en la lluvia. Eso probablemente sea para el domingo, lunes, y nuevamente vamos a tener lluvias otra vez en todo el país, lluvias más marcadas para el día martes, y miércoles vamos a tener lluvias bastante significativas.